Ingeniera Lucía Sosa, el día de hoy aquí es donde se va a construir el parqueadero municipal moderno de acá del Cantón Esmeralda. Bueno, sí, precisamente estamos en el avance, haciendo un seguimiento de la excavación para poder ver todo lo que esté enterrado y entonces también garantizar que la obra que se va a ejecutar quede pues totalmente segura, yo diría, segura, con la naturaleza, no hay forma, pero si también hacemos un sistema constructivo con toda la técnica y la calidad, es lógico que vamos a tener pues un edificio moderno, un parqueadero municipal automatizado, como también la parte comercial. Es que va a ser un edificio de cuatro pisos con terrazas. Alcalde, ¿se ha traído también a los presidentes de las juntas parroquiales para que presencien también lo que se ha podido encontrar aquí, que son estructuras que nacían debajo de esos terrenos durante muchísimos años? Claro, salimos de una reunión de trabajo, estamos coordinando las obras, lo que se está subiendo, su presupuesto participativo, estamos haciendo toda una coordinación y cómo continuamos con lo que ya en unos casos ya inició la obra en las parroquias de su presupuesto participativo en Las Piedras, en Camarones, tenemos un techado para San Antonio, tenemos un asfaltado en la parroquia Vuelta Larga, en el Malecón, hemos hablado también del sistema de recolección de basura, hemos hablado de cómo ir entregando las claves catastrales para legalizar los terrenos y esto es clamor de los ocho presidentes, entonces hay toda una coordinación, hemos tenido ahí a finanzas para que puedan dar las partidas necesarias, en este caso también Vuelta Larga se acabó de su presupuesto participativo, 30 mil dólares para que se le compre cámaras y ellos ubicar sus cámaras y tener sus controles ahí en Vuelta Larga. Miren cómo todos estamos sintonizados en lo que estamos viviendo en este caso de inseguridad, pero que las parroquias también se preparan para poder también tener sus propias cámaras y sus propios controles unidos a la ciudad del proyecto Ciudad Inteligente que ya dio su inicio y estamos en todo el proceso. Las otras parroquias también han de pensar lo mismo en el futuro, un poco en la seguridad. Todo depende de ellos, sí, ellos cada quien tiene su proyecto, qué es lo que quieren, en unos casos apartados, en otros casos tachados, bueno, pero aquí hay una dinámica de todos estar unificados y sobre la base de lo que tenemos, porque sabemos la autoridad económica que existe, sin embargo con esa autoridad está su distribución que corresponde para cada una de las parroquias y se lo articula y se lo lleva adelante. Por seguridad sería interesante porque el día de ayer jueves fueron objetos de asalto justo en la puerta del gobierno parroquial de Chinca, un periodista presente y cuatro alumnas de la Universidad Católica acá en Esmeralda. Sí, terrible. Esto ha sido hablado con el Ministerio de Gobierno, esto está siendo coordinado, le toca coordinar con la señora gobernadora, bueno y tantas cosas que se están planificando, pero creanlo que ya Esmeralda y los ciudadanos ya no quieren salir a comer porque se sienten ya y todos nos sentimos preocupados por todo este grado de violencia que existe en este momento. Ojalá con todas las coordinaciones que se han tenido, yo recién llego de la capital, se hayan podido tomar las mejores decisiones y hacer una articulación entre instituciones, desde desvial, hacer con los agentes metropolitanos y poner nuestro contingente también para poder aportar y seguir pues dando ese trabajo que garantice la movilidad o la seguridad ciudadana. Gracias, ingeniera. Gracias. Vamos a... El presidente también aquí se está haciendo la excavación para la construcción del moderno parqueadero de acá del Cantón, Esmeralda. Acompañando a la compañía alcaldesa, a los presidentes de la Junta Parroquial, a los concejales en esta importante estructura que se va a construir aquí en este terreno que tuvo por muchos años montado donde iba a ser un mercado que nunca se dio. Entonces vamos a recuperar este espacio para dignificar a nuestra ciudad de Perón. Que sí se ordena un poco el tránsito aquí en la ciudad porque de todo el mundo se parquea por cualquier lugar. Ahora va a tener lugar, ya no hay excusa para mal parquearse. Hay espacio de parqueo suficiente a ver aquí para poder parquearse adecuadamente. Entonces Luis Caicedo, Luis Caicedo, reciente también aquí como testigo en el inicio de esta obra que va a embellecer de una u otra forma el Cantón, Esmeralda y también hay explicadas las parroquias. Bueno, además de embellecer, creo que esto va a permitir también descongestionar y que haya una fluidez también de lo que tenemos un vehículo, poder guardar y también tener como un garaje aquí. Y seguridad sobre todo. Para cualquier adero y también va a servir para comercialización de algunos estándares que van a ver dentro de esta emblemática obra que está haciendo el día de hoy, estamos siendo testigos del arranque de esta obra importante en la ciudad de Esmeralda. José Luis, es muy interesante, ya se está tomando cartas del asunto sobre la seguridad allá en su respectiva parroquia. Bueno, precisamente el día lunes hemos convocado una reunión a la señora gobernadora, al nuevo comandante de policía, al intendente general de policía, a todos ellos para que asistan y a cierta manera poder abonar esfuerzo y dar la cuerda en el tema de la seguridad que campea por todos los lados. El tema también es que también hay que emplear también fuentes de trabajo en esta ciudad, por eso la delincuencia está cogiendo un crecimiento de la situación. Interesante lo de ustedes haber salido de la reunión con la ingeniera Lucía Sosa, ahora acá, donde se va a construir el nuevo parqueadero municipal. Efectivamente, pues salimos de una reunión con la ingeniera Lucía Sosa justamente en tocar los temas de la parroquia. Lo que se va a realizar en este año es muy importante, pues. Ahorita nos encontramos acá, donde se está realizando el trabajo muy interesante, muy importante para nuestra ciudad de Esmeralda. Tendrá, pues, la facilidad de poder, pues, estacionar sus vehículos con mucha más seguridad. Eso nos ayuda a nosotros mucho, pues, como ciudadanos de la distribución de la parroquia. Presidente, ¿trataron algún tema en la reunión de hace unos minutos sobre la parroquia? Sí, efectivamente. Justamente tratamos los temas de la parroquia, de las obras que se va a realizar este año. Justamente tocamos el tema, pues, de la construcción que es la calle principal de adoquinado de Isla San Juan. 700 metros de adoquinado en el recinto de Isla San Juan. Muy importante para nosotros como parroquia. Eso se lo va a realizar este año a través de la sala. Licenciada, interesante usted acá, con la presencia junto a la ingeniera Lucía Sosa, ¿qué manifestaron sobre el bienestar de la parroquia en la reunión antes de llegar acá, donde se está construyendo el nuevo parqueadero? Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted, señor periodista, por esta oportunidad que tenemos para informar lo que ocurre en nuestras parroquias. Sí, efectivamente, en lo que tiene que ver a la parroquia de la China, van a venir días mejores en lo que tiene que ver a lo que es asfalto y bacheo. Y otras obras que son muy importantes, en lo que es las mesas de terreno, que se van a ir legalizando la tierra, entregando a nuestros compañeros que necesitan su tierra en cuanto a legalización. Y así, coordinando otras actividades que tienen que ver con el desarrollo de nuestra parroquia, ya que en territorio, nosotros como dirigentes o representantes del mismo, estamos trabajando en beneficio de nuestra parroquia. Interesante, presidente, también usted acá junto con la ingeniera Lucía Sosa y también sus compañeros presidentes parroquiales. Bueno, gracias, periodista. Siempre estamos articulando con las instituciones, en este caso que lo corresponde con el municipio de Esmeralda, compañera Lucía Sosa. Ahora que estamos ya entrando al segundo mes de actividad, ya en este año 2022, teníamos previsto algunas actividades del presupuesto participativo que no se han cumplido por algunas situaciones, pero ahorita ya está en firme, por ejemplo, para Vuelta Larga. Articulamos el asfaltado del malecón de Vuelta Larga, más unas calles que estaban ya en planificación. También ahora sale que tenemos que colocar los ojos de aguila para la seguridad. Eso va a estar en firme. También sale la resolución de intervenir en los barrios con la legalización. Legalización para que cada uno tenga su escritura y pueda hacer uso ya directo de sus predios, ya como propietario. Eso estamos coordinándolo con el Departamento de Avalúa y Catastro de Tierra y a través de la ingeniería de Lucía Sosa. También le pedí, por Vuelta Larga, y es un pedido, un clamor general, de que mejoren las calles de los barrios que no tienen el asfaltado, porque en este invierno está, como sabemos, suele dañarse, ¿no es cierto? Agradecerle también porque tenemos ya un 70% del estudio de aguas hervidas y alcantarillado. Eso está previsto. Un millón 500 mil dólares para las ocho parroquias. Ya está en pie. En el mes de marzo los entregarán dicho proyecto para ponerlo en ejecución con el Banco del Estado o con organizaciones. Nosotros, por ahora, estamos planificando. Y como Vuelta Larga, en sí, como parroquia, hemos planificado ya algunas obras. Vamos a continuar con la regeneración, ya con presupuesto propio del GAC parroquial, con la recuperación del IVA. Vamos a continuar con la segunda etapa del embellecimiento del malecón de Vuelta Larga. Eso está en firme. No hay discusión sobre eso. Eso empezará en el mes de marzo, los primeros días, los primeros 15 días. Y sucesivamente a ello, tenemos otras obras como escalinata en el barrio 2 de febrero. Tenemos también una escalinata en el recinto Pueblo Nuevo. Tenemos un engraderío en la cooperativa San Miguel. Tenemos también, tenemos también en la 28 de julio, la primera etapa de las caseras y bordillos para un parque. Sucesivamente a eso, estamos, ya le digo, una regeneración urbana en el propio Vuelta Larga para cerrar el circuito de todas las veredas que nos hacen falta. Eso sería. Y felicitarle a Lucía que estamos trabajando en firme, independientemente de que no hay recursos, pero estamos trabajando para el desarrollo de nuestras barroquias.